¡Ey! Querida Querida ¡Vaya! ¡Venga! 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 Unov Me nace del corazón, decirle que usted es mi vida Que no se vive sin usted, que no se vive sin usted Disculpe que no se lo diga, pero es que no mato más Este amor me cancina, me nace del corazón, y el corazón me da vida Que usted me ha enamorado, quiero decirle a mis cosas Que más de poquito tiempo, sin tiempo estoy con usted Quiero ver en tus labios, el agua de amor divina Tomarla de Dios, me beso, me estoy muriendo de sed Quiero cerrar sus brazos, sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca, decir que me quiere mucho Y que este amor que está silente Me nace del corazón ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!